¡Oh madre, madre! Debe contar que mi dulce amor no volverá, te cortejo y yo también, pero él se marchó con el tren. Hay un lugar en la ciudad donde a mi amor le gusta estar, más de una chica él viene allí. Les dice cosas que nunca oí. Llega a su padre de trabajar, hija mía te encuentras mal. Subió a animar la habitación, su cuerpo colgaba sin remisión. Llega a su padre de trabajar. Pasó la bata, la bajó y en su agonía él escuchó. Cada una fría tumba de mármol gris como la lluvia. Y un apagó más, mi pecho habrá, que por amor me fui. ¡Oh sabrá!